Somos la séptima leyenda en acción No sé de cuántas copas me vi Queriendo desahogar la decepción De pronto se sentó frente de mí Un hombre sollozando de dolor Salud le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay oscuridad Entre vino y humo de cigarro Se fue perdiendo tiempo y la cultura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas carcajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaba yo al espejo Salud le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay oscuridad Entre vino y humo de cigarro Se fue perdiendo tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y humo de una mujer Reímos, maldecimos y lloramos Hablaba de mí porque le hablaba yo al espejo Ahí quedó Muchísimas gracias Nosotros ya nos vamos Que Diosito me los bendiga a todos Pero antes quiero darle las gracias por ahí ¿Qué? Gracias.